Es un proyecto lindo que no se había visto hace mucho tiempo en Salta y en Jujuy, donde una mujer practica deportes extremos y acompañada obviamente con artistas famosos, conocidos, deportistas famosos también aquí en la provincia de Jujuy y de Salta. La verdad que es espectacular porque lo decíamos recién, ¿no? Un poco de deporte, un poco de música, un poco de absolutamente todo para poder disfrutar de un viernes. Aparte termina la semana y ya arrancás con un programa. ¿Qué laburo de producción, Steffi? Porque tenés que encontrar la combinación de todo esto. La verdad que sí, es una idea mía y de mi marido, de Cristian Campaña, que también edita, el gran genio acá que edita los programas y que también me ayuda a que este programa salga lo más lindo posible. Pero tratamos de que siempre sea lo más novedoso y mostrar también las aventuras extremas que tenemos no solamente en Jujuy y en Salta también y a su alrededor que estuvimos en Tucumán, Córdoba. Y bueno, tratamos siempre de irnos un poquito más allá y de mostrar todo lo que hay en los deportes extremos y también acompañado con paisaje, aventuras, turismo, gastronomías también que hemos hecho, en lugares que vos decís, che, ¿cómo podíamos cocinar en un lugar que nadie va? Y bueno, aquí estamos nosotros para hacerlo. Ahora, Steffi, ¿qué fue lo más desafiante que te tocó hacer en cuanto a deporte extremo hasta ahora? Ay, me pasó uno en un solo día, me pasó a hacer parapente. Jujuy quería demostrarle un poquito también todo lo que hay deportes extremos y que tiene mucha variedad para hacer y que mujeres también se pueden animar a hacerlo. Así que bueno, también contarles que ya veníamos ya con dos nominaciones al Martín Fierro por el mejor programa deportivo de extremo. Así que bueno, también estamos muy contentos de que el programa está yendo muy bien.